Después de la aguamantlada, durante la tradicional feria de Guamantla, hubo un enfrentamiento entre usuarios de un bar y personal de seguridad. Este bar que ve en pantalla, el saldo fue de dos heridos, identificados como Alejandro, de 18 años, y Carlos Alfredo, de 21. El establecimiento se encuentra a un costado del recinto ferial de Guamantla. De acuerdo con testigos, los dos clientes fueron golpeados con tubos hasta quedar inconscientes afuera del bar y trasladados al Hospital General de Guamantla. Luego de la riña, se difundió el rumor de que uno de los heridos había fallecido. Entonces, en venganza, un grupo de jóvenes ingresó al establecimiento, destruyó su mobiliario y le prendió fuego. Al lugar llegaron granaderos para restablecer el orden. Por su parte, la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala informó que los jóvenes heridos se negaron a denunciar a sus agresores. No obstante, se inició una investigación por la agresión a un elemento de protección civil que fue golpeado cuando resguardaba el bar. La otra cara de la fiesta de Guamantla.